Pero inició la vacunación contra el coronavirus con la aplicación de las primeras dosis del laboratorio chino Sinopharm al presidente Francisco Sagasti y a miembros del personal sanitario de primera línea. Hemos iniciado ya la primera fase del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 que está en esta etapa dirigido a ustedes, dirigido al personal de salud, a todos aquellos que nos cuidan. Así cumplimos con el compromiso de cuidar a los que nos cuidan. Este es el comienzo de un proceso que abre una luz de esperanza para vencer la enfermedad en el país, que reporta oficialmente más de 1,2 millones de casos y más de 42.000 fallecidos. Sagasti dijo que su gobierno apuesta, en la medida de lo posible, a que todos los peruanos y peruanas puedan ser vacunados en el año del Bicentenario de la Independencia, que se celebra este 28 de julio. No le tengan miedo a la vacuna. La vacuna, como se ha dicho, es el mejor escudo en la lucha contra las enfermedades tan visibles del tipo que lo es el COVID. Más aún, nunca antes en la historia de la humanidad, habíamos visto un esfuerzo tan grande que han realizado los científicos de todo el mundo colaborando y compitiendo, como se hace en la ciencia. Las primeras dosis de la vacuna se aplicaron a médicos y enfermeras de hospitales de Lima y el Callao.